Música Te invitamos a este 2018 para que te inscribas, porque tú eres lo que sueñas Alcaldía de Medellín, cuenta con vos Después de México, Colombia es el país que más postproducción de audio hace para América Latina Laguna Studio, una empresa ubicada en Medellín, es una de las pocas que ofrece este servicio Literalmente, hacen magia y hacen que una visita al cine sea una experiencia única Laguna Studio nace porque nosotros vimos una necesidad en toda Latinoamérica De esa pequeña industria que es el audiovisual Que a la final está cada vez creciendo a pasos agigantados en todo el continente En Latinoamérica, Colombia es el segundo país que más realiza postproducción de audio Y nosotros vimos una oportunidad para realizar producciones no solamente en Colombia Sino a nivel internacional La creatividad es nuestro mayor factor diferencial Nosotros somos tres personas con una alta experiencia Generada tanto en productos nacionales como internacionales Y esto a su vez sumado por un acompañamiento que cada vez sumando los directores, los productores y empresas aliadas A nuestro trabajo genera una explosión de creatividad que logra desarrollar unos productos Que tanto ellos se vienen pensando y nosotros vamos imaginándonos y creándonos El año pasado fueron a ver cine colombiano en nuestro país cerca de 3.600.000 personas Una industria que crece a grandes pasos pero que sin embargo necesita más apoyo de gobiernos y de la empresa privada Para seguir consolidándose en el mercado Una empresa como esta, ganadora del concurso de Capital Semilla Viene haciendo bien la tarea y viene consolidándose tanto en mercados nacionales como internacionales Si quieren conocer más de esta historia y otros modelos de negocio Los invito a visitar www.emprendiendo.tv Nos vemos en una próxima emisión ¡Gracias!